El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la evaluación nacional de daños causados por los huracanes Ingrid y Manuel en varios estados de la República y que dejaron devastación, afectaciones de consideración en carreteras, caminos, red de drenes, canales, infraestructura hidráulica y miles de damnificados. El gobernador Mario López Valdés reconoció la celeridad con la que el gobierno federal ha venido actuando para atender la situación de emergencia. Gracias por ver el video.